muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre los próximos ya sabemos que vamos a tener en los próximos banners de la 3.7 una versión un poquito llamamos light vale y pues básicamente lo que va a importar dentro de esta versión para hacer los nuevos personajes que van a venir que básicamente ya no son nuevos salvo kirara que va a venir de cuatro estrellas pero usted se estará preguntando por quién debo tirar y en qué orden para sacar pues el mayor provecho a mi cuenta y pues bueno no me quede en el limbo pues trasteando a ver qué es lo que debería yo sacar bien primero de nada chicos os voy a decir el orden rápido por si no queréis aventarse todo el vídeo de explicación voy a tratar igual de hacerlo lo más corto posible precisamente para tener así recuerden que antes de comenzar a explicar cualquier cosa solamente estoy haciendo una suposición bajo mi punto de vista vale no es un punto de vista que pueda ser 100% válido voy a tener mis errores yo los juego a mi manera no tiene por qué gustarles a ustedes y si les gusta pues bueno pruebenlo hagan sus propias conclusiones al final escojan lo que usted bien de acuerdo al orden de importancia para mí considero que entre ellos debe estar en primer lugar si no lo tenéis kazuha segundo lugar al hasen tercer lugar ya de mico y por último lugar la pobre yo de milla y digo la pobre yo de milla porque realmente se pone con tres con tres sanzones a las patadas y obviamente va a salir perdida bien razones por las cuales y la más importante de por qué bueno de las bastante importantes que tienen kazuha quiero decirlo claro y que quede en vídeo yo va a ser un tiempo no puedo por así decirlo no puedo decirles que yo amaba a kazuha de alguna manera y mi mi cómo se llama mi uy cabrón para mí me joden esto es en la transmisión no puedo decirles al cien por ciento que yo era ferviente seguidor de kazuha y esto debido a que pues bueno el caso no era de mi devoción de hecho siempre tuve preferencia por arconte 20 pero desde que lo saqué en la cuenta secundaria que es la que usted está viendo el día de hoy pues bueno he llegado a la conclusión de que aunque me duele a decirlo kazuha ha tenido o tiene mucho más potencial que el pobre evento claro 20 y tiene sus ventajas como subir y bajar etcétera pero caso ya pues bueno tiene algo que lo hace bastante interesante primero que nada para la exploración junto con el lan y junto con cookie es una bestia se puede dar en sí porque le permite ahorrar pues básicamente el sprint y le permite llegar a cualquier lugar sin ningún problema 2 el arrastre de kazuha no es que sea mejor que el de 20 esto hay que aclararlo porque precisamente 20 y permite hacer que los enemigos que como se llaman los enemigos pues básicamente se mantenga en el aire y no te puedan pegar vale algo que kazuha no hace pero sí que kazuha tiene un arrastre mucho más fuerte para enemigos más grandes a qué me refiero enemigos más grandes de hecho estaba yo aquí con ellos por ejemplo estos enemigos normalmente no se pueden arrastrar vale 20 y no los arrastra o al menos no los arrastra tan muy bien como kazuha y kazuha también se puede usar eso es otra cualidad se puede usar como dps y funciona muy bien como pueden ver y si no es raro estoy usando la espada de sacrificio que es una espada que normalmente no se pone en kazuha pero la mayoría prefiere que ponerle ponerle como se llama la espada está de aquí la de maestría sería este aquí la espina de hierro obviamente su espada sería mejor y entre otras que pues bueno puedan venirle bastante bien inclusive esta debería vendría mejor pero bueno yo porque he decidido hacer esto porque básicamente mi kazuha es un caso al que está armado con la función de que aunque tenga poca maestría pues tiene un daño de probabilidad y daño crítico bastante alto como una recarga bastante de sentencia que básicamente siempre voy a estar haciendo ese tornado con lo cual va a estar haciendo un daño en área masivo y obviamente sirve bastante bien en la vida si no tenéis un dps que funcione kazuha funciona muy bien en ese rol junto con sean link junto con bnet y junto con este como se llama think you básicamente es el nacional de calle obviamente nacional sería con chon yo pero bueno en este caso su año puede ser sustituto por básicamente en el caso de kazuha o bueno podemos hacer alguna mezcla de ellos en fin es lo realmente importante de kazuha realmente es eso yo lo veo potencial en el sentido además para arrastrar los núcleos también bastante muy bien los cual puede explotar lo puede llegar a funcionar muy bien en diferentes equipos no solamente los violes molestres también da bono de incremento de maestría lo cual actualmente sirve bastante con dentro sirve bastante con los diferentes elementos es el mejor acompañante hasta donde me han comentado de ayaka en cuanto a bajar resistencias puede usar diferentes sets puede usar el set de sobre esmeralda tiene muchos puntos buenos a favor vale realmente repito no es que sea yo santo de voto de kazuha pero bueno ese sentido es mucho más útil que los otros tres vale por la gran variedad que tiene de utilidad sobre todo la utilidad que es súper bueno para explorar súper bueno para hacer daño es súper bueno para apoyar si lo va a jugar como soporte en todos los ámbitos siempre tiene quizás no el máximo potencial que podría tener en cualquiera de todos ellos pero sí que tiene esa esa versatilidad además un personaje que súper fácil de usar lo puedo usar de pisto en varios roles con el mismo set de sobre esmeralda las constelaciones no hacen más que mejorar si logras conseguir la constelación si no me recuerdo la una y la dos cuando tienes el último te reinicia el arma el término te reinicia la habilidad algo que yo hago con espada de sacrificio y que funciona muy bien y así muchas otras cosas que igual pues no me voy a meter a hablar porque se va a estar muy extensivo el vídeo de hecho lleva seis minutos vale y cambiamos un poquito de zona y hablemos ahora sobre el segundo personaje que en este caso sería nuestro amigo alhacen que por aquí lo traigo porque pongo alhacen sobre ya emico bien alhacen es un personaje que es súper fácil de utilizar no es para nada complicado simplemente es como un ayato si usted así lo quiere ver es como un ayato tiras esto y te vas para adelante y le pegas y le pegas con elemental dentro obviamente pones todo lo que tengas que poner que obviamente yo aquí por ejemplo tengo la combinación de manera sencilla y rápida os voy a mostrar la combinación que yo uso que sería esta que está aquí vale con baizu y funciona también con cual otro cualquier otro dentro no necesariamente tiene que ser va y se puede sellar conté etcétera vale básicamente es poner cookie pone haba y si en este caso lo pongo por el escudo pones las espadas de 5 y te tiras para adelante como dios manda y le empiezas a romper la madre lo que se te ponga enfrente eso es en este caso hayato o puede funcionar en este caso yo lo tengo algo que sí recomiendo y bueno igual lo pueden notar como algo raro la espada de sacrificio funciona muy bien con un ayato para un ayato con el hasen porque permite resetear su habilidad si bien no es la mejor espada para más mayor daño eso lo tengo claro y hay que dejarlo dicho os puede suponer mejor ponerle por ejemplo una espina de hierro por la maestría elemental igual usted puede armarlo con con maestría en básicamente todo aquí tengo vida porque tengo un error ahí se me olvidó como me comió un artefacto por error puedes ponerle bono dentro aquí puedes ponerle maestría puedes ponerle maestría acá básicamente triple maestría y hacer muchísimo daño con reacciones si tienes anillo etcétera entonces alhacen es un personaje sencillo de usar repito nada más es esa combinación que yo les use probablemente hay otra obviamente hay que tirar la habilidad luego la última y luego otra habilidad con lo cual pues vas a tener la mayoría de las esquinas o en su caso que no vayas a usar pues les paga sacrificio para revisar la habilidad inclusive parece tontería pero el ulti a veces también resetea o espero haber no equivocarme o estar ciego porque probablemente estoy ciego pero me parece haber visto que alguna vez el ulti me recetió la habilidad precisamente porque pegas con es un al final último es una habilidad y como tal pega este como se llama ataques básicos con lo cual se reinicia la habilidad con lo cual está bastante bien prácticamente la espada de sacrificio casi siempre se activa por no decir que siempre con él con lo cual es una opción para usarla si bien vas a perder un poco de daño lo puedes aumentar con los acompañantes con lo cual viene bien realmente es un personaje fácil de usar y en cuanto adentro tiene una aplicación bastante alta y duradera sobre todo duradera y si tienes a chinguiolado pues bueno ya está ahora con el nuevo que metieron el acompañante de él que se olvida el nombre este ayo está con cabe pues bueno también puede llevarse con cabe funcionan más o menos ayudándose los dos no es la mejor idea porque cada vez flota bastante bien los los lones sin necesidad de él y lleva otra composición pero bueno si los tienen juntos pues también se podrían jugar eso es al hasen en cuanto a segunda opción ahora vayámonos con ya mico que se lo tengo en la otra cuenta vamos por allá muy bien chicos ya estamos en el santuario narukami y ya estamos en la cuenta secundaria como pueden ver es otra cuenta en este caso chicos vamos a hablar un poquito sobre ya mico qué tan buena y relevante es ya mico y qué tanto vale la pena bien si ustedes desean sacar a ya mico haga nuevo realmente si lo quieren sacar por el diseño es un personaje también bastante bonito de jugar es interesante pero sí que tiene ciertas mecánicas que tienen que saber jugar que no es difícil vale prácticamente es hacer esto hacer esto hacer esto tiras ulti y vuelves a aplicar otra vez los 3 los tres palitos estos de color morado que se llaman si no mal recuerdo ser esos kitsune y nuevamente ya cuando tienes porque se reinicia esto debido a que se los mencionó a que en este talento de aquí pues básicamente cuando usas el último y se reinician las tres las tres piedritas con lo cual vas a estar pegando ahora actualmente ya mico se está usando bastante porque básicamente pones a nacida con el modo fotografía con estabilidad y sus marcas a los marcas a los como se llama marcas a los enemigos tipos bueno ya es simplemente hace lo que ya les dije les deja caer el ultimate y lo revienta sin ningún problema es complicado armarla bueno actualmente ya se arma mayormente con maestría esto debido al talento este que está aquí que básicamente le aumenta el 0.15 el daño de que infligen los kitsune como son tres prácticamente está y encima el daño que están pegando los rayitos es constante termina haciendo bastante reacción ahora si le pueden poner más tiene un poco recuerden que en agida también si es la que lleva mucha maestría pues básicamente ella va a terminar haciendo ese ese daño extra también recordar que si ponen doble dentro pues básicamente también va a aumentar la maestría de energía con lo cual pues bueno va a terminar haciendo me han comentado que la combinación correcta debería ser ya de mí con agida otro electro y básicamente otro dentro en este caso podría ser ya hoy funcionaba bastante bien podemos ir podéis usarla con un chingo si usted quiere pues hacer la combinación de agua dentro electro y bueno no hay más que decir de ella realmente es eso si la ponemos en comparación de los otros tres personajes pues es la más hermosa de ellos encima es en agua y fusta bonita es la básicamente la mascota de raider por así decirlo o la dragona de dragon porque no nos ha mostrado su forma completa es que así lo quieren llamar pero se va a entender porque tampoco no nos han mostrado el dragón de raider en fin cambiando es un poquito de tema vale la pena tirar por ella bueno comparado con los otros dos se queda un poco corta para mi gusto salvo que tengas anagida y algún otro dentro y jueves con alguna combinación dentro pero por ejemplo en mi caso yo ya la tenía armada del tiempo pasado con lo cual pues bueno no terminó gustándome esto debido a que el personaje es muy débil la pueden matar de un golpe muy fácilmente en el sentido a menos que escribes muchísimo es muy muy complicado que este para salvar de un golpe ahora claro si lo pones con un escudo pues bueno ya hablamos de otra cosa pero en fin vale la pena si es un personaje hace daño actualmente repito con dentro va muy bien ya de hecho lo voy a probado no me adapto porque no me gusta esa combinación pero más personajes como tipo al hacer o hallato que son más directos pero bueno ella también tiene esa mecánica y es bonita y agradable me falta en este caso yo y milla y vámonos para allá bien chicos hablemos claro de yo y me vale la pena tirar por este personaje teniendo a obviamente casuja en primer lugar obviamente al hacen y teniendo allá de mico que prácticamente aunque puse ya de mico en tercer lugar esto tampoco no lo dije en mi vídeo en él aparte de ya mico pero prácticamente cualquiera de los dos son muy buenos dependiendo de los personajes que usted tenga les puede servir más uno u otro vale tirar la pena actualmente por yo y milla bien y yo mía tiene un problema chicos y es que básicamente la pobre pega un y tardía vale es complicado que llegue a ser un daño tan alto cuando pues básicamente es un personaje que depende de que por básicamente casualidad una vez que se acabe su habilidad pues ya no puede hacer más daño no tiene fuego en este caso en el arco pues básicamente no hacer ninguna reacción con lo cual no va a ser muchísimo el daño vale la ventaja de ella es que puede usarse por ejemplo con este arco que hace mucho daño y funciona bastante bien además tiene por ejemplo esto de aquí que básicamente mientras está activo el efecto de la danza está que está acá pues básicamente va a aumentar el ataque de los perdón el daño los ataques normales lo va a convertir en daño de piro vale además básicamente tras usar la acción la cifraga de oro el ataque de todos los miembros a excepción de ella va a aumentar un 10 por ciento que realmente esto no es muy bien y es un personaje muy bonito tiene una historia bastante bonita es de los personajes considero que más bonito de genshin pero básicamente se ha quedado en esa parte un poquito estancada vale porque pues termina pegando a unitar y actualmente en el abismo el problema es que la mayoría de los pisos tanto bajos como el piso más alto en algunas situaciones te ponen contra enemigos básicamente de que vienen acompañados de otro y necesitas matar lo más rápido posible en área y obviamente yo emilia se queda muy muy corta de esa hora si vas a usar a yo emilia donde si brilla yo emilia y esto hay que decirlo y vas a matar por ejemplo jefes vale para matar jefes como raiden perdón voy a ponerlo como raiden como el nuevo jefe de sumeru inclusive escaramuz el jefe de escaramuz yo creo que en esos personajes o enemigos va súper bien ella en cualquiera de estos bueno aceptando que los ignora pero inclusive se ignora cualquiera de estos se queda pues pobre frente a ella lo mismo algo similar a lo que hace llan pero ya de fuego y ahora si la combina congelan pues ya no te digo que obviamente le va a meter una brutalidad y ya no hablemos de ponerla con yunjin o inclusive con la otra personaje que se me fue ahorita el nombre de candas pues bueno le vas a terminar metiendo una madriz al que se te ponga en frente pero realmente ese es el problema ella es para básicamente un italia esa es ya la única conclusión no es que sea un mal personaje realmente no lo es lo que pasa es que bueno no tiene ese daño en área área que tienen otros personajes como cualquiera de los que acaban así que nada chicos espero les haya servido esta información va a salir kirala no se vaya por la por la tangente de es que va a salir kirala y voy a sacarla lo voy a comer no no comete ese error chicos recuerden que si usted quiere tirar por uno de esos personajes como ya dije al principio es a gusto propio vale usted saque el que usted quiera al final de cuentas se va a acostumbrar a jugarlo y le va a sacar el mayor provecho bien así como yo les mostré con mi alhacen que lleva espada de sacrificio pero porque yo me siento cómodo jugando las y les sacó el mayor provecho saque el que usted quiera y ya tiene cualquiera de los otros personajes pues bueno o sea que él haga falta y vaya completando su posición al final de cuentas va abriendo un abanico más grande de posibilidades para obviamente sacar el mayor daño y completar los apartados del piso 12 del abismo que es lo que realmente andamos buscando ya un nivel de ar 60 o supe así que nada chicos espero les haya servido a quien vale sacar la pena al que a usted le guste y pues bueno alhacen creo que será el perdón en este caso kazuha es el que se lleva el podio del primer lugar yo soy vivir me despido no sé antes decirles a los de tu princesa de ganas y nos vemos en la próxima